Ahí está, ahí está, ahí está Ella sencilla, su cara bonita No me miren a ella porque está bonita Me parece que me enamoré Qué bonita Y solo con su sonrisa Pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer No me miren Como poder Siento goza Como que me enamoré No me miren No me miren No me miren Siento goza Como que me enamoré No me miren Para, como que me enamoré Por que me enamoré En mi張